Bueno Ceci, felicitaciones, tremendo partido, se mandaron y lograron el objetivo. Sí, gracias, muchas gracias. Bueno, ahora un poco más en frío de repente, ¿qué análisis pueden hacer de lo que fue este partido? ¿Qué mejoraron de los partidos anteriores? La verdad que le pusimos mucha garra, peleamos hasta la última gocha y no dimos nada por perdida. Bueno, festeje, mamá arriba y felicitaciones.